La desgraciada de María Begoña ahora mismo, búsquenla. ¿Pero qué es lo que pasa? Chiquito. ¿Qué digo que le hablan? Eres una desgraciada. Eres una basura. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿De qué estás haciendo? ¡No te hagas la idiota! Ya sé que le pagaste a Maruca para que contrataran unos hombres y me mataran a mi mamá. Y después para que me sacaran a mí del país. ¡Eso es mentira! ¡No, no mientas! Ya sé, la misma Maruca me lo dijo, la misma Maruca lo confesó. Eres casi un asesino, no mereces sino que te mates. ¡Pero suéltame, chiquita! ¡Y vayas de mi casa, vete! Esto no se va a quedar así, ¿eh? Esto no se va a quedar así. Esto lo va a saber la policía. Y no solo eso, también lo va a saber mi papá. No te atrevas a decirle a la cabrón Alfredo. ¡No te atrevas! ¡A mí no me amenaces! ¡A mí no me amenaces porque te mato! ¡Ay, papá! ¡Por favor, le voy a matar a Leila! ¡Te vas a arrepentir, María Begoña! ¡Te lo juro que te vas a arrepentir, desgraciada! ¡Te vas a arrepentir! ¡Ay, María Begoña! ¡Muy poco te mata, mi amor! ¡Déjame irte a buscar un poquito de agua! ¡Al fin se están descubriendo todas tus patrañas! No estoy dispuesto a perder a mi hijo por nada del mundo. Álvaro y yo, pero... Álvaro y tú pueden hacer con su vida lo que les dé la gana, Abigail. Es más, de ahora en adelante no me importa tu vida. Tu vida no me afecta. Álvaro siempre se preocupó por Cheíto. Pues te prohíbo ese tipo de comentarios, Abigail. Yo soy el padre de Cheíto y punto. Punto nada, Carlos Alfredo. Cheíto va a tener con nosotros un hogar. Un hogar como el que nunca tuvo. Yo también estoy en condiciones de darle un hogar a Cheíto. Además, María Begoña... ¡Esa mujer, esa mujer! ¡Esa mujer será una buena madre para mi hijo! Mira, Carlos Alfredo, yo quiero que te grabes esto. Si esa mujer se convierte en la madre de Cheíto, te juro que soy capaz de matarla. Entiéndelo. Yo soy la madre de Cheíto. Y si esa mujer se interpone entre nosotros, la mato. Cheíto salió como loco por esa puerta a buscar a esa mujer, la tal María Begoña. Pero bueno, ¿quién es esa mujer? ¿Qué tiene que hacer esa mujer? Mucho, mucho. Por eso es que yo estoy nerviosa. Porque esa mujer fue la que le dio dinero a la Maruca para que contratara al látigo y al difunto Navaja para que sacaran a Cheíto del país. ¡Ay, Maruca! Ah, siempre ella. Mira, es que yo sabía. Bueno, esa mujer no se cansará de hacer tanto daño. Te fías. Cada quien tiene el castigo que se merece. Por eso a la Maruca se le murió a su marido. Pero bueno, eso no es lo que importa ahora. A mí lo que me preocupa es Cheíto. Yo tengo miedo. Pero bueno... ¿Por qué? ¿Tú crees que le haga algo a esa tal María Begoña? Claro. No, yo no quiero ni pensar eso. No, hombre, es lo que te hace que la mate, que la mate. Pero bueno, ¿cómo tú dices eso, Blanca? ¿Tú estás loca? Mira, no hay razón lo suficientemente fuerte para que una persona mate a otra. Y mucho menos mi Cheíto. Ay, mi amor, bueno, tú no te preocupes por eso. Tú sabes que Cheíto no es capaz de nada de eso. Así que tú, tranquila, que Cheíto debe estar por llegar. En cualquier momento se aparece, ¿ah? Bueno. Ay, Cheíto, ¿qué pasó? Dime, ¿la viste? ¿Qué pasó? Tómate este tilito, mi amor, para que te calme los nervios. No quiero nada, Leandra. Yo te voy a poner una poma en tu cuello, mi amor, para que no te quede en Malca. Ese muchacho estaba como loco. Oh, que es un salvaje. Es tan salvaje como su verdadera madre. Y te amenazó de muerte. Imbécil. Pero dime una cosa, mi niña. Eso que ese niño dijo era verdad. Tú mandaste a matar a la mamá de él. ¿Y a ti qué te importa, Leandra? Hazme el favor y te vas a la cocina. Y la próxima vez averiguas bien quién es antes de abrirle la puerta a otro demente. Perdón, mi niña. Perdón. Perdón. Estás gozando, ¿verdad? Estás feliz con todo lo que me está pasando. Pues déjame decirte que este no es mi final. Aún no me han derrotado, Lucía. Y dudo mucho que alguien pueda hacerlo algún día. ¡Ahora desaparécete de mi vista! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Quién demonio será? ¿Tú? ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué hiciste? Nada, nada, mamá. No pasó nada. Dime la verdad. Mira que yo prefiero... Pero bueno, mamá. Ya te dije que no le hice nada, mamá. Ahora, eso sí. Ganas no me sobraron de... de matar a esa vieja. ¡Eso! Pero bueno, tú vas a seguir, Blanca. Mira, ven acá, Cheito. Ven acá. Vamos a conversar... ...porque yo a ti te consiento cualquier cosa. Pero eso sí que no. Mira, mijo, tú no eres Dios para decidir la vida de la gente. Tú puedes pelear con ella. Tú puedes decirle lo que a ti te dé la gana. Tú puedes gritarle lo que a ti te provoque. Pero amenaza de muerte no. Eso sí que no. Mira, mi amor, ella tendrá su castigo. Así como lo tuvo Maruca, ella también tendrá su castigo. Pero el castigo viene solo. Mira, ya yo le dije que no le hice nada. No le hice nada, pero... Pero es que cuando llegué ahí la vi tan tranquila. Es que me dio una rabia así por dentro de verla ahí sentadita tranquila. Mira, me provocó forcarla. Orcarla fue lo que me provocó. Eso fue lo que intenté. Mijo, eso sí que no. Mira, que yo nunca te vuelvo a oír repetir eso. ¿Oíste? ¿Oíste? ¿Quieres saber qué haces tú aquí, sin hábito? ¿Qué significa esa maleta, María Clara? Vengo a vivir contigo, María Begoña. Dejé el convento para siempre. Bueno, dime, ¿qué fue lo que hablaste con Abigail? Nada valga la pena repetir, mamá. Pero, ¿llegaron a un acuerdo tú y ella? Ella y yo nada, mamá. Nada. Abigail está enamorada de Álvaro dos Santos. Por eso permitió la adopción de Cheito. Por eso permitió eso y... ¿Quién sabe cuántas cosas más? ¿Enamorada? ¿Enamorada de ese tipo, dices? Sí, mamá, sí. Ay, que ciego estás. ¿No te has dado cuenta que Abigail todavía te ama? Hazme caso, Carlos Alfredo. Abigail te ama. Lucha por reconquistarla, a ella y a tu hijo. Formen ese hogar que tanto han soñado tener juntos. No, mamá. No, mamá, ya yo me cansé. Yo no voy a seguir luchando por ella. Yo no voy a seguir perdiendo mi tiempo. No vale la pena. Pero a mi hijo sí. A mi hijo sí lo voy a buscar. Porque es lo único que me queda, mamá. Y a él no lo voy a perder. ¡Grindelia! Pues yo te voy a decir una cosa, Carlos Alfredo. Yo no me estaré tranquila hasta tanto vea las cosas como son. ¿Me llamabas, señor? Sí, Lindelia, por favor. Recoge todas mis cosas y me las pones ahí en la sala. Le voy de esta casa ahora mismo. Quédate, Carlos Alfredo. Ay, pero gracias a Dios, mi amor. Mira, y no es por mortificarte ni por preocuparte, ¿eh? Pero mira que yo viví bien distinto al Cheíto, ¿eh? No se hablaba con una rabia. Mira, lo que emanaba era un rencor. Y tiene razón. Ustedes dirán lo que sea. Pero Cheíto tiene razón de estar así. Bueno, el profesor es el que debería saber la verdad. Ese es el único que puede poner a esa mujer en su lugar. Bueno, y porque no se lo vamos a decir, pues vamos. Pero bueno, tú estás loca, nosotras no. Cheíto es el que debería de hablar con él. Advertirle la clase de mujer que es esa María Begoña. ¡Segurito que ese es el profesor! Oye, con poco te pego en la cara, muchachas, ¿cómo estás? A que no saben quién se acaba de mover para el barrio. A que no saben quién. A ver. Ah, tu tío los cubanos, ¿no? ¿De allá de Miami? No, vieja. Mi tío los cubanos en Miami no tiene nada que hacer aquí. ¿Qué te pasa? El hijo, pero no dijo que volvió para acá. Maruca. No. Eso cree ella. Eso cree ella porque... No. No. No.